Inteligencia artificial y deporte, ¿son complementarios o incompatibles? ¿Cuánto cambia un deporte en el momento en que se introduce un sistema automático a cargo del arbitraje? ¿En qué casos el público acepta esa modernización? ¿En cuáles no? ¿Qué es lo que está de por medio? De estas preguntas y otras es que vamos a charlar ya, ahora mismo, en una nueva entrega de este ciclo de desafíos éticos y jurídicos de la robótica y la inteligencia artificial. Estamos con el doctor Matías Rodríguez. Buen día, Matías. Buen día, Emiliano. Buenos días a los oyentes. Hablemos en primer lugar de la definición. ¿Qué es? ¿Cómo llamamos? ¿A qué le llamamos arbitraje automático? Le llamamos arbitraje automático a la incorporación de asistentes automáticos, de asistentes artificiales, que de una manera útil para el árbitro le permite revisar fallos o, en algunos casos, directamente adoptarlos. Esto viene pasando ya de hace años. ¿Cuál mencionarías como primer antecedente? No sé si es el primero, pero uno viejo. Que yo tenga presente, uno viejo, importante para nosotros, en 1968, en las Olimpiadas de México, la natación comenzó con los paneles táctiles. Y allí, bueno, Ana María Norbis consiguió una gloriosa medalla de plata. Hoy los paneles táctiles en natación han llegado, no sé si a su máxima expresión, pero a una que es absolutamente maravillosa. Sí, 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 es increíble. ¿Cómo al instante ya tenemos el resultado en la pantalla del televisor, con todo el despliegue gráfico, además, los tiempos de cada uno, la bandera correspondiente, etcétera? Bueno, tú lo estás diciendo. El tema es que el fanático, el espectador, vive el deporte desde hace años como un fenómeno tecnológico. Tiene a disposición, desde el 63, creo que fue la primera vez que una cadena pasando fútbol americano hizo un replay, y después tuvo que sacar varios comunicados diciendo que no había anotado dos veces el mismo jugador por las llamadas a la cadena. Y eso, de una manera u otra, tenía que permear dentro del campo de juego. En la natación, no sé cómo se hace, o no sé cómo se hacía antes de los paneles táctiles, ¿no? Sí, es difícil. Honestamente, tampoco lo sé cómo podían tener precisión y qué confiabilidad tenían las marcas también, incluso, por la aplicación del cronómetro manual y demás. Pero no es solo en eso, en atletismo también, medición láser en lanzamientos a distancia, de jabalina, de bala, medición en salto largo. Ahora, todo eso es asistencia al árbitro. Y en los deportes de contacto, también pasa de una manera bastante más lenta, difícil. Primero, el ojo de halcón, a principios de este siglo, en el críquet, badminton, voleibol, tenis, alguna pelea histórica, alguna crítica histórica de Roger Federer en 2007, protestó que el ojo de halcón lo estaba matando en la final de Wimbledon. El ojo de halcón, recordemos, para los estudiantes que, no sé, no estén familiarizados con el tenis, es la posibilidad de pedir la repetición de una pelota, a ver dónde fue que cayó la pelota, si cayó o no dentro de la cancha, ¿no? Si pisa efectivamente la línea o está afuera, es una solicitud, no se hace para todas las jugadas, la pide un jugador, tiene un límite para eso, y el árbitro, bueno, da la orden de que se emita una cosa que no es video, ¿no? Es una recreación por computadora, ¿no? Es triangulación, seis o siete cámaras, triangulación de la trayectoria de la pelota, y bueno, justo, Federer tiene un récord en errores, o en una tasa baja de acuerdo con el ojo de halcón. Ahora, en todos esos deportes, la incorporación de tecnología, insisto, ha sido como asistencia. En realidad, la NBA, que es la más avanzada, apenas tiene un par de jugadas en la interposición, el goaltending, es decir, cuando se interpone la mano en la trayectoria de descenso de la pelota, en la cual es relativamente obligatorio el fallo, pero en todos el humano mantiene el rol final de árbitro. Lo primero que tengo que decir es que sí, está pasando. Cada vez más nosotros estamos conviviendo con automatismos por ahora, no inteligencia artificial aún, en los arbitrajes deportivos. En el fútbol, el deporte más importante de nuestro país, ya hemos tenido un mundial con tecnología de la línea de meta, o sea, un sistema que se utiliza en Inglaterra, Alemania, Francia, para determinar cuándo es gol, que mide la posición de la pelota, más o menos parecido al ojo de halcón. Y ahora hay cuatro jugadas más que pueden ser revisadas, lo vimos en el mundial juvenil reciente. El VAR. El VAR. Ahora... VAR con V. Con V, te veo castizo. Con V, no confundir con el otro VAR. Además es una sigla, esta es una sigla, ¿no? Esta es una sigla, sí. El asistente de video para el referí. Ahora, ¿por qué está pasando? Bueno, las quejas de siempre, ¿no? Primero, así como el mejor jugador es el que quedó en el banco, el mejor árbitro es el que no está arbitrando. Y los robots nunca han arbitrado. Ahora, habría dos grandes áreas de quejas. Por un lado... A propósito del árbitro, de cómo arbitra un árbitro, es interesante marcar la diferencia con un juez en lo penal, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver. No. El juez de un partido de fútbol está obligado a cobrar al instante, ¿no? A partir de su percepción. Con suerte, con suerte mirando a línea, ¿no? Que le pasa algún dato, que lo asiste. Pero es un desafío gigantesco, ¿no? Bueno, yo creo que no conozco a muchos jueces penales. Creo que no conozco a ninguno que no renunciara inmediatamente si tuviera que fallar la intencionalidad instantáneamente. Fíjate que un juez penal, a posteriori, está meses valorando prueba para decidir si hubo intención o no. En los casos en que los hechos están claros, el árbitro de fútbol, por ejemplo, lo tiene que decidir en fracciones de segundo, y eso es intuitivo. La neurociencia hoy sostiene muy firmemente que el 98% de las decisiones que tomamos son intuitivas, son inconscientes, y el árbitro está constantemente tomándolas. Ese es el tema por el cual hablamos de automatismos. La inteligencia artificial podría eventualmente juzgar intención a través del aprendizaje, viendo miles o centenares de miles de casos, pero ninguna norma lo escribe, ninguna norma dice hay intención cuando se le dilatan las pupilas al jugador al mirar la pelota antes del hand. A ver, paro ahí, paro ahí. Lo que está faltando es eso, ¿no? Lo que está faltando es un arbitraje automático que sea capaz de juzgar intenciones. De eso estamos hablando. ¿Y cómo se hace para que un sistema, un robot, entre comillas, juzgue intenciones? Hay que cargarlo de información. Sin duda. Hay que programarlo. Hay que programarlo y además hay que seguir procesos de aprendizaje que necesitan muchísimos casos. O sea, enorme cantidad de casos. Así como Google, para aprender a distinguir las chapas de las casas en Google View, ese sistema que uno tiene accesible a través del Maps, usó las fotos de los detectores que hemos hablado en otra charla, si sos robot o no, para que se identificaran números borrosos y son millones y millones y millones de docentes, algo parecido haría falta para que la inteligencia artificial aprendiera cuando es probable estadísticamente que un defensa central argentino haya tocado la pelota con la mano cuando Suárez se le estaba pasando por encima. Espero que eso suceda mañana y que el árbitro falle intuitivamente en cuestiones de segundo. Claro, porque el penal, supongo que estás aliviendo una situación de esas, el penal requiere eso, requiere la intención. El Hand requiere la intención. Bueno, el Hand. Y lo que te decía, en informática se habla, Hans Moravec, un austríaco en la década de los 80, formuló lo que se llama la paradoja de Moravec. Moravec, básicamente es, lo racional que nosotros consideramos lo más elevado de la mente humana, requiere muy poca potencia de computación. Por eso es que la inteligencia artificial puede derrotar en juegos racionales como el ajedrez, con relativa facilidad a un ser humano. Pero las aptitudes motrices y perceptivas de un bebé de seis meses son imposibles de reproducir y lo siguen siendo. Todavía hoy no estamos en condiciones. O sea, es ahí, en ese 98%, donde está la distancia que tiene todavía la inteligencia artificial con la mente humana. Y es ahí donde se tranca el proceso en busca de árbitros para, por ejemplo, el fútbol. Árbitros automáticos para el fútbol. Exactamente. Tienes la línea de gol, tienes la revisión de algunas jugadas determinadas, pero siempre con la decisión final del ser humano. Yo te decía, se han protestado los errores humanos. Algún estudio de la Universidad de Sydney sobre el fútbol en Australia y sobre el fútbol en la Unión Europea, otro de Harvard sobre el fútbol en Inglaterra, señalan que los árbitros se equivocan consistentemente a favor del local. Un estudio de la Universidad de Pensilvania señala que los árbitros cobran casi el doble de veces una falta cuando la acción se desarrolla de derecha a izquierda, de donde está parado él, que cuando se desarrolla de izquierda a derecha. Qué interesante eso. Esa es una de las causas. La crítica habitual, los humanos se equivocan. Hay un periodista norteamericano, que ganó el Pulitzer, que predijo, llegará un día en el que nos preguntaremos cómo dejábamos a algo tan falible como los seres humanos manejar automóviles y arbitrar un Super Bowl. El otro, la otra vertiente, Emiliano, es la de los arreglos, la acusación tradicional de que el humano arregla o voluntariamente favorece a uno de los equipos. Y esto es histórico. Encontré para charlar contigo un caso bastante interesante, entre otras cosas porque es la primera vez que vi que el árbitro, en este caso no es un villano como siempre, sino que era un héroe. En 1896, una de las primeras peleas de boxeo por el título de todos los pesos, se enfrentaban un inglés, Fitzsimon, y un irlandés, Sheiky, en la ciudad de San Francisco. Y como sus representantes no se pusieron de acuerdo en designar un árbitro, los organizadores llamaron al menos discutible de todos, el sheriff héroe, Wyatt Earp, el famoso sheriff pistolero del Corral O.K. Y de tantas películas, ¿no? Debe haber 10, 12 películas que tratan sobre la vida de Wyatt Earp. Y en la pelea, en el octavo round, sin que estuvieran en contacto, el irlandés cae al piso quejándose, y Wyatt Earp automáticamente descalifica al inglés y declara campeón del mundo al irlandés. Nadie aparentemente vio ese fool. Y años después surgieron algunos elementos de presuntas pruebas de que habría habido algún arreglo. O sea que si eso pasó con un héroe impoluto, es razonable que haya habido décadas de críticas a ese tipo de cosas. Después tienes los partidos en Europa, que ha habido escándalos, y algunos escándalos más recientes. Y entonces, teniendo en cuenta todas esas posibilidades de errores o de fallas deliberadas en el arbitraje, ¿hay que ir al arbitraje automático? ¿Qué pasa cuando se introduce o cuando estén dadas las condiciones para introducir el arbitraje automático? Algunos dicen que es inevitable que lleguemos al arbitraje artificial, al arbitraje robot. De hecho, en Chile se está esbozando un deporte, fútbol de robots. Y bueno, hay también líos con los árbitros robots de fútbol de robots. Pero el tema es cómo reacciona la gente. Y Emiliano, el deporte es una buena parábola de lo que es la sociedad. O sea, nosotros estamos reaccionando... No, por eso, lo primero que me pregunto es si la gente quiere que haya jueces automáticos, jueces artificiales. Las encuestas que se han hecho indicarían que no. Que claramente la gente quiere quejarse, pero no quiere cambiar la estructura esencial de los deportes de contacto. Esto es, por ejemplo, la chance deportiva, es lo que la literatura... Hay dos expertas norteamericanas que han trabajado bastante este tema y señalan como primer factor la chance deportiva. Esto es, vuelvo a Luis Suárez. Luis Suárez, con las reglas de la NBA y el sistema automático, no hubiera puesto las manos ante la pelota en la línea del partido con Gana. Porque le hubieran dado gol a Gana, además de expulsarlo. Pero la esperanza de que se equivoque el árbitro, la esperanza de engañarlo, o las habilidades para hacer eso, son festejadas. Es parte de la emoción del espectáculo y además se festejan los jugadores de élite. Y esa incertidumbre genera emociones de ira, emociones de empatía, que son parte del espectáculo y parte de la razón por la cual se pagan las entradas. Eso hace un poco difícil y seguramente va a enlentecer la incorporación de sistemas de inteligencia artificial. De todos modos, pienso, si se va por el camino de un juez con inteligencia artificial, un robot, también se va a poder discutir a propósito de ese robot. Sí, sí, seguramente, y los hackers. ¿No? ¿Quién programó a ese robot? Sí. ¿No lo habrán programado de nuevo anoche? ¿No lo habrán hackeado? ¿No lo habrán hackeado anoche? ¿Para qué en el partido de hoy pase tal o cual cosa? Bueno, dentro de la tendencia a ser fiscalizados por sistemas automáticos, que hemos hablado en otras charlas, los ingresos al país, el cumplimiento tributario. De hecho, está la votación en tantos países, no en Uruguay, el voto es electrónico y tú has visto, Emiliano, en las elecciones estadounidenses, en cada elección hay un escándalo de cierta proporción sobre si fueron o no manipuladas las máquinas automáticas de votación. Eso pasaría también con el deporte. Pero además estarías eliminando en parte la participación de los hinchas porque asociada a esa falibilidad humana y a esas mediciones que ha hecho Harvard, la Universidad de Sydney, con respecto al local, a que los árbitros favorecen consistentemente al local, también en el fútbol norteamericano se ha medido que la zona del campo donde más frecuentemente se pitan faltas es al lado del banco rival, o sea, donde están los técnicos protestando del banco rival. El hincha siente que participa de eso, es una forma de estar en la cancha. Es un buen ejercicio imaginar cómo sería un partido sin árbitros humanos, ¿no?, ¿a quién le gritaría a la gente? Sí. ¿No? Hay una parte del griterío, de la protesta o del elogio de los hinchas que tiene como destinatarios a los jueces, al juez y a los líneos, ¿no? Hace falta un villano, en cualquier drama. Y en este caso, si fueran robots, ¿cómo sería? Bueno, lo primero que pienso es que los hackers adquirirían gran importancia como jefe de hinchada. Pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado en 1950 después del gol de Brasil, cuando pasamos en el segundo tiempo a perder 1 a 0 y Brasil no solo era campeón con el empate, ya iba ganando, cuando, según cuenta la leyenda, Obdulio Varela tomó la pelota bajo el brazo y se fue a discutir con el inglés reader, en español, el inglés no hablaba nada, que había sido offside. Si hubiera sido un robot, eso no tenía sentido. Y nosotros como país nos hubiéramos quedado sin un mito fundacional. Entonces... Vaya uno a saber, ¿no? Sí. ¿Se puede discutir con un robot o no? Y hoy por hoy es una experiencia bastante bizarra discutir con un chatbot, por ejemplo. Pero puede que con un árbitro sí. De nuevo el tema es enorme y apenas lo esbozamos. Eso es lo bueno en todo caso de estas charlas, dejar material para la próxima. Matías Rodríguez, gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por invitarme, Emiliano. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.